Quiero haceros un poquito la crónica, a ver, la carrera la verdad es que ha sido una pasada Me ha gustado muchísimo un poco todo, tengo que decir que hacía un día con niebla, no se sabe si iba a llover Si iba a salir el sol, así que bueno, yo he ido en tirantes, esta vez que me han tenido los manguitos, la verdad es que me ha salido bien Bueno, carrera que empieza con dos kilómetros neutralizados, asfaltito, curvita, subida, bajada Y enseguida ya enfilamos un caminito de trail, ya empieza a ser un poquito camino y ya vemos que empieza a subir Y ahí ya pues cada uno se va colocando, nosotros es verdad que hemos reservado un poquito más el físico Porque yo he notado ya la primera subida que quería meterle un puntito y notaba que las piernas se me congestionaban enseguida Como que no iba fresco y es normal porque al final lleva mucha tralla, estamos metiendo más volumen también en asfalto, ritmo Y además también no nos acordemos que hace dos, no, tres días metimos series en camas, entonces al final se nota Bueno, enseguida pues nos colocamos ahí entre los primeros 15 y nada, íbamos subiendo, bajando Y la verdad es que desde ahí hasta el kilómetro 12 pues ha habido unas 4 o 5 subidas no largas Pero de una pendiente bastante dura, de esas pendientes que te tiran para atrás Muy bonita, como ya digo, entre bosque, entre olivos, entre, bueno, muy muy bonito Enseguida hemos pasado esos 12 kilómetros que si no me equivocan serían unos 700 positivos O sea, haceros una idea más o menos de qué tipo de desnivel hay en ese kilometraje No es una carrera muy técnica pero sí es salvaje porque como digo no corres por un camino Entonces bajas por cualquier bajada, cualquier subida y es pues muy salvaje porque no más por camino Yo pues nada, entre los habitualmente voy parando, cada 40 minutitos mi gel Pero es que es verdad que los corredores de aquí nadie para en los habitualmente, es increíble Te paras un momento, bebes, grabas un poco, te tomas un gel, te gire tan adelantado 10, es increíble Y nada, bueno, he vuelto a tirar y a partir del kilómetro 15 o por ahí ya sí que he empezado a llanear un poquito Ya no había tanta subida, tanta bajada, era como un sube-baja pero ya se podía correr, ¿no? Y ahí hemos intentado meter un poquito de ritmo hasta el kilómetro 20 Que sí que ya venía una subida más o menos progresiva Y luego ya bajada y luego ya era pues un sube-baja y una especie de... Íbamos digamos corriendo al lado del río por un... no es que no era ni sendero, era por el lado del bosque Y muy bonito, con hojas, pero bueno, que ojo, que no es una carrera muy técnica Pero como te pongas un poco torpe y no te fijes En un momento te metes la pierna en una rama o en una zarza de esas y te vas a volar Entonces, yo la verdad es que he tirado, he visto el pelotón, he querido tirar fuerte Y bueno, en la última subida ya digo, he apretado, cambié muy todo el ritmo Y ya en la bajada le he dado todo, en el senderito ese del río me he puesto a un ritmo fuerte Para mí, por lo menos, un ritmo fuerte porque iba a 4, 4 o 10 de media Y nada, en los que acaban esos últimos 4 kilómetros a muerte Y luego ya venía pues un kilómetro 100 más o menos de asfalto, bajada, llaneo y con un poquito de subida Y buf, ahí la verdad es que sí que tenía algún corredor al lado Y he querido imprimir y me he notado fuerte y he dicho, aquí voy Y me he puesto a 350 y hasta meta La verdad es que es muy guay porque además he podido disfrutar la meta Porque he llegado y a mí me gusta siempre dejar un margen para llegar Y decir, bueno, ahora camino mis 50 metros de alegría y de tranquilidad La verdad es que he llegado sonriendo, con muy buenas sensaciones Está claro que si no bajamos de peso Al final, ayer tuvimos la prueba del catering Y si en ayunas estoy en 84-500 Pues al final estamos creando en 85 kilos Y es que no se puede correr más rápido No mal que el cuerpo se congestione, ha sido láctico las piernas Porque es que tenemos mucho peso encima Está claro que para el baratón de Sevilla Si no bajamos de peso va a ser muy complicado Bajar a las 3 horas Porque sin prepararlo Y al final es un ritmo que no es muy exigente Pero es durante 3 horas Entonces, no sé qué deciros Intentaremos bajar de peso, pero es complicado Así que nada, esta es más o menos la crónica de la carrera Luego ha sido terminar la carrera Y muy guay, se ha abierto el día Sol, un calor brutal Y nos han puesto ahí comida de matanza y de tal No sé decir si era ciervo o jabalí No sé Pero así carne guisada La verdad es que ha entrado genial Con su usito, con su pan, con su tal Bueno, la mejor medalla que te pueden dar Luego la bolsa de corredor Que te la dan siempre aquí en Meta Es algo que yo veo muy lógico Nos han dado la camiseta que es muy chula Y también nos han dado Que además de BRK Y nos han dado también pues un mini aceite De aquí de la región Y luego también una especie de chorizo de ciervo Muy bueno O sea, qué mejor bolsa de corredor podemos pedir Así que nada Sigo diciendo Muchas gracias a todos los que venís a saludarme Verdad que llevo pues este mesecillo Grabando carreras aquí Y sois más la gente que venís a saludarme y todo eso Si yo lo agradezco Me encanta grabar Compartir todo con vosotros Y nada Esto ha sido la primera prueba De la Copa Trail de Sevilla Que ha sido muy lindo de Ciudadeja En Navas de Concepción Un pueblo muy bonito Una organización muy simpática Y que tenemos muchísimas ganas De seguir y de volver Así que nada Esto ha sido todo Muchas gracias Y hasta luego